Donar a mi parroquia Primero te pedirán el código postal o el nombre de tu localidad. Si hay más de una parroquia en tu localidad, deberás seleccionar. Posteriormente, elige la cantidad que quieres donar desde solo un euro. También podemos hacer que ese donativo sea periódico, mensual, trimestral, que se repita cada año o simplemente esta ayuda en el momento. Una vez señalados todos estos datos, haz clic en Realizar donación. Un donativo pequeño y constante puede ayudar muy eficazmente al mantenimiento de tu parroquia. A partir de ahí, rellenas tus datos personales y defines la forma de pago. Si prefieres hacer domiciliación bancaria o pago con tarjeta de crédito o débito. Si quieres, también puedes describir para qué fin destinas tu donación. Gastos generales, restauración, mantenimiento, uso pastoral o para cáritas. Concluido este proceso, haz clic en Realizar donación y recibirás un certificado en tu correo electrónico. Al hacer el donativo tendrás desgrabación fiscal, es decir, que recuperas parte de lo que has donado para tu parroquia. Por ejemplo, el 80% de desgrabación fiscal en los primeros 150 euros, aunque ésta sirve proporcionalmente en todas las cantidades. La página web cuenta con la garantía del Banco Santander, por lo que tus datos y tu dinero están más que protegidos. No hay comisiones ni pagos de tasas. Desde que realizas el pago, tu parroquia lo recibe en cinco días. Recuerda que tu parroquia solo se mantiene con la contribución de los fieles, por lo que de esta manera puedes seguir contribuyendo a que la labor de la Iglesia en tu comunidad siga siendo efectiva, sobre todo con los que más lo necesitan. No hay comisiones ni pagos de tasas.